Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Empezamos con solteros, solteras, divorciados, divorciadas, tema economía y tema trabajo. Obtienes un triunfo en tu puesto de trabajo. Es como un ascenso. Vas a cambiar de puesto de trabajo. Vas a tener un puesto de mando, de dirección. Vienen cambios en el tema laboral. Hay movimiento, hay bastante movimiento, bastante trabajo. Mucha carga de trabajo. Puede que tú te estés cargando trabajo de otras personas también. Bien, te van a llegar oportunidades y vas a tener que decidir. Te va a costar trabajo decidir entre varias opciones. Pero tienes que tomar una decisión. Algunos vais a estar viajando por motivos de trabajo. Te salen algunos viajes, no de continuo, pero sí algún viaje que otro intermitente por temas de trabajo. La economía no cambia mucho, digamos que vas a seguir más o menos con tu economía como hasta ahora. Por ingresos de trabajo. No vienen cambios en la economía. Bueno, vemos tema sentimental. Algo te ha producido un poco de desequilibrio en tu vida. Algún tema, pero viene como una recuperación. Una recuperación es como que vas a empezar a hacer cosas diferentes. Hacer actividades diferentes. A ir a sitios diferentes. Y te están diciendo que tengas cuidado con el dinero. Que no hagas gastos innecesarios. Has tenido una decepción amorosa hace poco tiempo. Poquito tiempo. Todavía está eso ahí en tu mente y en tu corazón. Vas a conocer a una persona. A una persona nueva. No es nadie del pasado. Es alguien nuevo. Por alguna actividad nueva que comiences. A través de terceras personas. Vas a conocer a alguien nuevo. Bueno, no solamente una persona. Vas a conocer a varias personas. Que se van a presentar como varias opciones. Tienes como varias opciones ahora mismo. Bueno, pues de ti depende un poco la decisión. Pero tienes un conflicto interno ahora mismo. Tienes bastante conflicto. Tienes bastante conflicto. Pero se presenta. Comienzas una nueva relación. Comienzas una nueva relación. Con una persona más joven que tú. ¿Vale? Bueno. Pues vamos a ver ahora. ¿Cómo están las energías para las personas que estáis en una relación sentimental? En una pareja. Vemos primero tema, economía y trabajo. Vas a estar como muy inspirado. Muy inspirada. Te queda mucho por realizar. Mucho por hacer. Mucho por hacer. Hay que poner muchas cosas en marcha. O tu actitud. O tu forma de pensar. O tu forma de actuar. Pero te queda mucho trabajo por hacer. Mucho. Algunos vuestros planes os van a salir de maravilla. Sobre todo los que estáis con un negocio. Con negocios. Vais a hacer unas transacciones económicas fabulosas. Impresionantes. Viene un éxito profesional y financiero. O sea. Imposible de soñar o de pensar. Pero para las personas que están con negocios. Que tienen empresas. O que están haciendo transacciones. O hacen inversiones. Compras. Y los que van a tener un éxito brutal. Y los que van a tener un éxito brutal. Es el final de una situación difícil de estar sin trabajo. Es el final. Es el final. Otros vais a tener un cambio de puesto. Os van a cambiar dentro de la empresa. O cambian de sucursal. O a otro local. O a otra sede. O algo. Pero hay un cambio. Pero para mejor. Económicamente. Y a nivel de puesto de trabajo. También un puesto de mando. Bueno. Y ahora vemos. Tema sentimental. Vamos a ver. Tema sentimental. A ti te están diciendo que te apegues. Que te liberes de apegos. Que te liberes. De alguna situación que no te está beneficiando. Que te liberes de apegos emocionales. O de apegos de algo. O alguna cosa. Vienen cambios repentinos en la relación. Va a haber una. Digamos. Una comunicación muy importante. Es como que la pareja. Los dos vais a arrancar. Vais a evolucionar. Estáis en la misma onda. Tú te sientes sola o solo. Tú te estás sintiendo sola o solo. Hay bastante confusión. Hay bastante confusión. Bastante confusión por las dos partes. A ver. Tu pareja especial. Tiene algún que otro compromiso de familia. Tiene una situación por ahí de familia. De compromiso de familia que tiene que solucionar. Más bien. Pero no es una persona libre. No es una persona que esté libre. Es una persona con compromisos. Sí. Tiene compromisos familiares. Y tú te sientes como aislado. Aislado. Como que no te cuenta la verdad. Tú a veces tienes la sensación de que te oculta cosas. Hay conexión entre los dos. Hay mucha conexión y por parte de tuya mucho amor. Pero él tiene que tomar decisiones. Y le va a costar tomar una decisión. O él o ella. Tu pareja tiene que tomar una decisión ya mismo. Tiene que tomar una decisión. Y puede que esté en ello porque lo sabe. Que para el funcionamiento de la relación. Y el equilibrio. Tiene que tomar una decisión. La tomará. La tomará. Pero no es una decisión de hoy para mañana. La tomará. Muchos cambios no se ven. De momento. De momento. Entraréis en equilibrio. Algo nuevo va a empezar. Desde luego. La relación va a cambiar bastante. La relación va a cambiar bastante. Pero. No es algo de hoy para mañana. No es algo de hoy para mañana. Y conexión. Hay entre los dos. Y hay amor también. Hay amor. Vale. Vamos a quedarnos con esto para aclarar un poco. Te dicen que tú. Antes de proceder. Que busques información. Que te informes. Que averigües. Que te enteres. Que te enteres. De algo. Que averigües. Que averigües. Porque hay condiciones que están ocultas. Pero esta relación. Si las cosas se enderezan. Para muchos. Para muchos. Va a pasar a ser una relación de convivencia. Y una relación de matrimonio. Esta relación puede terminar en matrimonio. Cuando se venzan un poquito todos los obstáculos. Hay mucho amor. Hay amor. Y ya está. Y eso lo puede todo. Solo es la energía que mueve el mundo. Bueno. Pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal. Que con eso me ayudas a crear contenido. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz.